La verdad es que estamos con una expectativa muy grande. Evidentemente Córdoba es un destino privilegiado por todo el patrimonio que tiene, histórico y religioso. Y la Semana Santa siempre es algo que despierta mucha expectativa en Córdoba de la afluencia turística y de todas las actividades que se generan alrededor de esto. No solamente en la ciudad, sino también en la provincia, en diferentes ámbitos. Se generan todas actividades especiales para la Semana Santa, que hacen de que no solamente estemos esperando que la gente llegue, sino que seamos un poco proactivos para atraerlos y que estén aquí pasando en Córdoba una semana tan especial que este año además se alarga, se prolonga con estos fines de semana largos que le dan una característica distinta al turismo. Se acerca Semana Santa y Córdoba es un destino más que atractivo para los turistas. Si bien ya hay reservas y muchas consultas, por ahora el lugar preferido para descansar es la ciudad. La ciudad de Córdoba tiene ya una agenda marcada todos los años con respecto a Vía Crucis, con respecto a una serie de espectáculos culturales, aperturas de museos religiosos, desde el patio de tango, aquí en el cabildo que nos acompaña, hasta muchísimas actividades que van generando que haya no solamente un atractivo desde el punto de vista turístico-religioso, sino para toda la familia que se acerca a vacacionar en Córdoba. Siempre nos sorprende el turista llegando a último momento y alojándose en la ciudad y desde aquí dirigiéndose hasta el resto de la provincia.